... Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera, es el lema con el que la Asociación Española contra el Cáncer ha llamado este jueves a la Sociedad Gaditana a colaborar. La campaña tradicional de cuestación este 12 de mayo la ha protagonizado en Cádiz, un acto central en la Plaza de San Juan de Dios a mediodía para pedir la colaboración de la ciudadanía con el objetivo de posibilitar la investigación contra la enfermedad. El objetivo es que en 2030 7 de cada 10 personas superen el cáncer. Según la Asociación en los últimos años la supervivencia ha aumentado 3,3 puntos en el caso de los hombres y 2,6 en el de las mujeres. Una mejora que se ha registrado a pesar de que la incidencia del cáncer ha crecido un 7,2% desde el año 2016. Saludos, ¿qué tal están? Comenzamos este repaso informativo a este 12 de mayo hablándoles de playas. La victoria Cortadura y Santa María del Mar renuevan sus banderas azules mientras que la caleta la pierde este año. El ayuntamiento ha confirmado la gran calidad del agua de la playa del casco histórico que se ha quedado sin la distinción según se ha trasladado por calificar en tres analíticas como muy buena en lugar de excelente. Las playas de la victoria Cortadura y Santa María del Mar han renovado sus banderas azules que las sitúan entre las mejores playas urbanas de Europa. Una certificación que este año no ostentará la caleta. La playa del casco histórico no renueva este año a pesar de que el 98% de las analíticas calificaron el agua como excelente, rebajándose la valoración a muy buena en la calidad tan solo en el 1,5% de ellas, según ha informado el ayuntamiento, apuntando que son tres analíticas puntuales de tres años distintos. El equipo de gobierno ha confirmado la excelencia del agua y los servicios que mantiene también este verano la caleta. Así lo han trasladado la concejala de playas y el alcalde de la ciudad. Los algoritmos para la clasificación de las aguas de baño son muy, muy exigentes. En concreto, durante los últimos cuatro veranos, hasta 2021, se han hecho 32 muestras y de 32 hemos tenido en caleta 29 excelentes y tres buenos. Buenos quiere decir mejor que apto para el baño, pero un poco peor que excelente. Pero es bueno, o sea, 29 sobresalientes y tres notables, ¿no? Podríamos decir, entonces es importante que todo el mundo sepa que el agua de la caleta en general es excelente. Volver a poner de manifiesto la calidad, la excelencia de la calidad de las aguas de nuestras playas y desde luego dejar muy claro que vamos a recuperar esa bandera azul porque nuestra ciudad, porque nuestras playas y porque la caleta se lo merece. El ayuntamiento ha confirmado que el agua de la caleta no se ha visto afectada por ningún vertido de la ciudad. Anunciando la puesta en marcha de una investigación para encontrar el origen de la merma en la calidad que, según insisten, se trata de una ligera desviación que ha sido puntual y no afecta a su uso para los bañistas. El gobierno municipal ha asegurado la pronta recuperación de la bandera azul, activando una nueva dinámica de analíticas propias, contando con la colaboración de la Universidad de Cádiz. Estamos ante un hecho puntual que evidentemente estamos investigando su origen. Estamos convencidos de que no es un origen de tierra, no es un origen de la ciudad y estamos barajando varias hipótesis de los residuos que generan los pequeños barcos de recreo que fondean en la valla de la caleta. De forma habitual en verano hacia otro tipo de hipótesis las que iremos profundizando a la hora de determinar las causas. Pero desde luego la consecuencia la conocemos y es que vamos a recuperar esa bandera azul. Más pronto que tarde desde ya seguimos trabajando, seguimos reforzando los análisis de la calidad del agua. Por supuesto nos renunciamos a la bandera azul, esto ha ocurrido en otras playas de la ciudad otros años y se ha recuperado sin ningún tipo de problema. Lo que sí vamos a hacer es durante todo este verano de la mano de Aguascadis hacer nuestros propios análisis. Con ellos hemos comprobado que esto no es en ningún caso problema de vertidos de la ciudad. La concejala de playas, Rocío Saez, ha señalado que la caleta mantiene el resto de certificaciones de calidad medioambiental y en cuanto a servicios, que son destacados, si se tienen en cuenta las dimensiones de la playa, según ha subrayado. Es exclusivamente por este tema, pero nunca por una merma de servicio. La playa de la caleta sigue manteniendo la Q de calidad y la norma ISO, que también son muy exigentes. ¿Por qué? Porque la playa de la caleta, siendo la más pequeña de la ciudad, con unos 500 metros de longitud, es en cambio una de las mejores dotadas en servicio. Siendo la más pequeña tiene, en salvamento y socorrismo, una embarcación y una torreta. Tiene tres módulos de servicio. Tiene un módulo para personas con movilidad reducida con su entrada accesible. Tiene el servicio de baño asistido. Las banderas azules son unas distinciones que se otorgan anualmente desde 1987 por la Fundación de Educación Ambiental a las playas y puertos, que cumplen una serie de condiciones medioambientales y de instalaciones. En el jurado para su concesión participan las Agencias de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Turismo, la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo y la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre otros organismos. La provincia contará este verano con conexión aérea con Santander. Una novedad a la que se suma la segunda posición de Cádiz a nivel andaluz en cuanto al número de municipios turísticos, con ocho en total tras añadirse Zahara de la Sierra. La provincia de Cádiz contará este verano con una nueva conexión aérea directa con Santander, según ha informado el Patronato Provincial de Turismo. El aeropuerto de Jerez conectará durante la temporada estival, entre el 23 de julio y el 3 de septiembre, con el Sebe Ballesteros de la capital Cantabra. Los vuelos serán operados por la compañía Air Nostrum. Una buena noticia a la que se suma la incorporación de una nueva localidad al listado de municipios turísticos de la provincia de Cádiz. El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la incorporación de Zahara de la Sierra este miércoles. La delegada territorial de Turismo, María Jesús Herencia, ha destacado que con Zahara, la provincia de Cádiz, se sitúa como la segunda a nivel andaluz con más municipios turísticos. Una calificación que favorece la aportación de subvenciones para promover la calidad de los servicios a los visitantes. Que se aprobó en el Consejo de Gobierno de la semana pasada, y que bueno, que ya la provincia de Cádiz cuenta con ocho municipios con esta declaración, que somos la segunda provincia de Andalucía con el mayor número de municipios turísticos, y bueno, decir que ya este municipio de Zahara puede acceder a la línea de subvenciones específica para entidades locales y dirigidas para el fomento del patrimonio turístico-cultural. Hasta el momento, la provincia cuenta con ocho municipios turísticos. Junto a Zahara de la Sierra, ostentan esta calificación las ciudades de Barbate, Chiclana, Chipiona, Conil, Grazalema, Rota y Tarifa. La recuperación económica en la provincia está seriamente amenazada por muchos factores externos. El presidente de la patronal gaditana sostiene que, aunque se han producido avances positivos en los últimos meses, el panorama general no invita precisamente a ser demasiado optimista. Evidentemente, hoy hay nubarrones, nubarrones bastante fuertes que nos pueden hacer que la recuperación se lentezca. Una situación de bien con tendencia fatal. Con esta expresión tan gráfica, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz ha querido explicar el momento que atraviesa la economía gaditana. Según Sánchez Rojas, la evolución positiva que se estaba registrando en estos primeros meses se ha visto ralentizada y seriamente comprometida por una tormenta perfecta de dificultades. Cuando estábamos asistiendo a la recuperación de prácticamente, tanto a niveles de empleo como de inversión, etc., en la provincia, datos muy esperanzadores, pues viene la situación de la huelga del transporte, viene la invasión de Ucrania, a lo que me niego a llamarle guerra, y vienen otras circunstancias que ustedes conocen. Unos inconvenientes que, dada su naturaleza y dimensión, en modo alguno resultarán fáciles de superar. A ello se suma, además, el debilitamiento del tejido empresarial gaditano de los últimos años. Tenemos aproximadamente las mismas empresas que en el 2019, pero son empresas más débiles o más nuevas. Pese a todo, el presidente de la patronal ha destacado que existen factores muy positivos. La provincia de Cádiz está, en estos momentos, siendo destino de interés de muchísimos inversores. Estamos creando empleo, se están recuperando cifras de empleo del 2019, y, por lo tanto, nosotros y el empresariado, le puedo garantizar que está haciendo y poniendo todo de sí. Así, desde la FEC, consideran que... Estamos en un escenario en donde, si los factores externos nos ayudan, puede concurrir una esperanzadora situación. Por ello, desde la patronal confían en que se disipe la amenaza de estos factores externos y se recobre la recuperación económica que se había iniciado. Por cierto, que en esta comparecencia pública, el presidente de la patronal ha sido preguntado por el conflicto surgido entre el Cádiz Club de Fútbol y la autoridad portuaria sobre el futuro de los antiguos terrenos de Delfi. Sánchez Rojas ha defendido la legitimidad de la adquisición de los terrenos y el proyecto empresarial presentado por el Cádiz, indicando que, después de casi 15 años de cierre de la factoría de Puerto Real, iniciativas como estas son más que bienvenidas. Me parece que, en lugar de Jaramago poner algo ahí que sea productivo y generador de riqueza y empleo, pues desde luego va a contar con el respaldo del mundo empresarial. Y yo creo que esto es compatible con que la autoridad portuaria diga oiga, yo hice una propuesta, pero parece que la propuesta puede ser discutible por parte de las personas que han comprado ese terreno. Bueno, todas estas declaraciones las ha realizado el presidente de la patronal gaditana durante la presentación de la campaña El Milagro de la Distribución, una iniciativa que persigue divulgar la importancia de la cadena de distribución y todos los recursos y personas que intervienen en ella para suministrar y garantizar el acceso a los productos. En ella se valora, además, las funciones sociales, económicas y medioambientales que cumple, resaltando también el factor vertebrador y de fijación al territorio que tiene para evitar la despoblación. La campaña está impulsada por la Confederación Andaluza de Empresas de Alimentación y Perfumería, CAEA, junto a la Consejería de Empleo e Innovación y el Respaldo de la CECA. La Confederación CAEA pertenecen más de 3.500 establecimientos con 42.000 empleados en Andalucía. Ayuntamiento y Real Academia de Bellas Artes alertan sobre las malas condiciones del edificio de la antigua Escuela de Artes y oficios del Callejón del Tinte. El concejal de Patrimonio, Francisco Cano, ha señalado que el consistorio lleva pidiendo a la Junta desde 2012 su devolución. El Ayuntamiento de Cádiz y la Real Academia de Bellas Artes han mostrado su preocupación por el mal estado del edificio de la antigua Escuela de Artes y Oficios del Callejón del Tinte. El concejal de Patrimonio, Francisco Cano, y Joaquín Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Academia, han mantenido un encuentro para estudiar las opciones en torno a estas instalaciones que quedaron sin uso tras la puesta en servicio de la Casa de las Artes en el barrio de Astilleros. Francisco Cano ha manifestado que el primer paso debe ser la devolución del edificio por parte de la Junta de Andalucía a su propietario, que es el Ayuntamiento de Cádiz. Una operación que el consistorio reclama desde 2012 y que fue objeto de un convenio de compromiso en el año 2014, según ha recordado el concejal de Patrimonio. Una vez que este trámite sea completado por el Gobierno andaluz, el Ayuntamiento podrá transferir el inmueble al Ministerio de Cultura. El Ayuntamiento repone la espada del monumento de las Cortes de Cádiz de 1812. Se trata de una réplica del elemento que se desprendió del conjunto escultórico en 2020. La pieza original se trasladará al Museo de las Cortes de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz ha procedido este jueves a reponer la espada del monumento a las Cortes de Cádiz de 1812. Cabe recordar que este elemento se desprendió del conjunto escultórico en el año 2020 y que es declarado Bien de Interés Cultural. Se trata de una réplica elaborada por una empresa especializada, mientras que el elemento original será trasladado al Museo de las Cortes. Según han informado desde el consistorio, los trabajos han sido realizados por el restaurador de obras de arte jienense José Luis Ojeda y han consistido, por un lado, en el tratamiento de la espada, corrigiendo su alabeo y los daños ocasionados en su caída, la reparación de las piezas fracturadas caídas de la mano de la figura. Y por otro lado, la realización de la copia mediante molde de original antesina con aplicación de un patinado de aspecto similar a original, así como su colocación en el monumento, que dado su menor peso, evitará daño sobre la estructura de soporte de la misma. Zona Franca adapta los espacios de la antigua Altadis para estimular la llegada de nuevas empresas. Desde el consorcio fiscal se trabaja con la posibilidad de ofrecer estas instalaciones, tanto en su totalidad para una gran compañía, como hacerlo en distintas parcelas. La Zona Franca de Cádiz continúa su proceso de transformación y mejora de espacios en su recinto interior. Con este propósito, en las últimas semanas se ha dado un considerable impulso en la reconversión de los terrenos de la antigua fábrica de Altadis, unas obras de demolición y adecentamiento que están cambiando la fisionomía de este enclave estratégico del recinto fiscal para ofrecer estos espacios a nuevos proyectos empresariales. Estamos haciendo permeables espacios, de ahí los derribos, porque entendemos que tenemos que disponer de suelo en blanco, si me permiten la expresión, para poder desarrollar proyectos que se quieran ubicar. En este sentido, el delegado especial de la Zona Franca ha señalado que trabajan con la posibilidad de ofertar los espacios de la antigua empresa tabacalera en su totalidad o bien dividida en distintas parcelas. Nunca hemos descartado, y todo lo contrario, poder comercializar los 120.000 metros conjunto de Altadis, pero no podemos estar parados, como comprenderéis, porque al final en esto hay que tomar decisiones y seguir avanzando. El titular de Zona Franca ha preferido no anticipar la posible instalación próxima de nuevas empresas, aunque se ha confiado en que vayan fructificando muchas de las actuaciones que se llevan a cabo. No cejamos en las dos vertientes, en lo inmediato y en lo cotidiano, de empresas y operadores que se puedan ubicar con un volumen pequeño o menor, y también esa gran firma compañía que esperemos que también en algún momento podamos anunciar de su ubicación en el recinto fiscal. Dicho lo cual, prudencia por nuestra parte, creo que los ciudadanos, lo he dicho siempre, están cansados de presentaciones de iniciativas que después, desgraciadamente, no terminan de cristalizar, y en ese sentido, cuando firmemos los contratos, lo anunciaremos. Además de estas iniciativas, Francisco González ha destacado otros proyectos de mejora en el recinto interior, como el traslado de la Escuela del Servicio Marítimo de la Guardia Civil al edificio en Cruz, o el proceso de modernización de las conducciones de agua y electricidad. Nueva protesta por la cobertura de vacantes en educación. Denuncian la sobrecarga de trabajo generada para el personal en los centros de la provincia y la consiguiente disminución de la calidad en el sistema educativo. Nueva concentración del Comité de Empresa del Personal Laboral de Educación ante las puertas de la delegación del Gobierno en la Junta de Andalucía, con representación de UGT, Comisiones Obreras, USTEA y CESIF. Vuelven a reiterar un mensaje de exigencia a la Administración Autonómica para que cubra las vacantes que afectan a más de 50 centros educativos de toda la provincia. Denuncian que la falta de cobertura de las plazas ocasiona una sobrecarga de trabajo constante en el personal que desempeña sus funciones y el incremento del que consideran desproporcionado aumento de los riesgos laborales con la consiguiente disminución de la calidad en el sistema educativo. Porque damos servicios de limpieza en los institutos, en las escuelas infantiles, en los comedores escolares, en la parte administrativa de los colegios, tenemos también educación especial. Estas plazas no se están cubriendo cuando quedan vacantes. Hemos llegado a tener casi 150 vacantes y se cubren. En este momento estamos en torno a las 90 otra vez. Educación, la delegación, manda la documentación aquí a la delegación del Gobierno y ahí las respuestas no se dan. Tardan meses, meses y meses en cubrir una vacante. Según han manifestado, el actual sistema de reemplazo es ineficaz al tardar entre mes y medio y dos meses en que se haga efectivo. Con el objetivo de acelerar el plazo de sustitución de los trabajadores, demandan que se ponga en funcionamiento una bolsa única común. Y con motivo del Día Internacional de Enfermería, el Sindicato de Profesionales de Cádiz-SATSE se ha concentrado a las puertas del Hospital Puerta del Mar para demandar un mayor compromiso en el desarrollo profesional y laboral de este colectivo. Enfermeras y enfermeros de Cádiz han protagonizado una concentración a las puertas del Hospital Puerta del Mar coincidiendo con el Día Internacional de Enfermería. Bajo el lema Enfermeras para un futuro saludable, sostenible, equitativo, inclusivo e innovador han acudido a la convocatoria del Sindicato de Profesionales de Cádiz-SATSE con carteles alusivos a esta demanda y mostrando el valor y la necesidad de este colectivo sanitario como pilar del Sistema Nacional de Salud. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería y queremos visibilizar un poco la labor de las enfermeras en los centros sanitarios, sociosanitarios, empresas... Son muchos ámbitos los que la enfermera está presente y creo que es el momento de visibilizar un poco ese hartazgo que tienen las enfermeras, esa frustración después de tanto que hemos sufrido y que vemos que hoy en día siguen sin reconocer esa labor que se hace día a día en los centros y hoy queremos, por lo menos como Sindicato de Enfermería, darle ese apoyo y darle esa visibilización que es necesaria para ellas. Las enfermeras y enfermeros concentrados han insistido en la petición del reconocimiento profesional de Grupo A y poder trabajar con suficientes medios y recursos en entornos seguros y saludables que les permitan realizar su labor sin sobrecarga y al margen de pésimas y precarias condiciones, según denuncian, que acaban por repercutir negativamente en su salud y seguridad y en el trato de los pacientes. Cirujanos de la provincia de Cádiz imparten un curso de formación en cirugía endoscópica para residentes de hospitales públicos andaluces. El curso ha contemplado que los residentes asistan a una cirugía en directo, así como que realicen prácticas con los simuladores denominados Pevil Trainers, lo cual les permite practicar maniobras básicas de disección y corte, así como entrenar los diferentes métodos de sutura y anudado en cirugía laparoscópica, aumentando así su destreza a la hora de enfrentarse a este tipo de intervenciones. La actividad ha contado así mismo con una parte teórica en la que los especialistas han explicado a los residentes las peculiaridades de las diferentes técnicas que se utilizan de forma que estén capacitados para poder realizarlas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz, con cielos despejados durante toda la jornada y brumas poco intensas a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 31 grados de máxima y los 17 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste y de Levante en el litoral. Para la provincia se esperan algunos intervalos nubosos de tipo alto y aislado en la sierra y en el interior, tendiendo a soleado en toda la región. Las temperaturas en ascenso que marcarán entre los 33 grados de máxima y los 15 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y del este con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y por fin, por fin, de nuevo, las coplas, las coplas de los más pequeños que ayer inauguraron el COAC 2022. El FAI abrió sus puertas este miércoles para que diera comienzo la primera sesión del concurso oficial de agrupaciones en categoría de infantiles, iniciándose la programación especial que esta casa, Onda Cádiz, les ofrecerá para este Carnaval 2022. Un arranque de las retromisiones que tuvo gran acogida según los datos de seguimiento en las distintas plataformas de la RTVE, además de la TDT, que situaron a Onda Cádiz en el número uno de tendencias a nivel nacional. Antes del comienzo de esta primera sesión del concurso de agrupaciones se realizó un simbólico acto cargado de emoción con el nombramiento del palco principal número 22 con el nombre de Juan Manzorro Burguillos, en homenaje a este periodista recientemente fallecido y que durante muchos años llevó la voz a todos los hogares de Andalucía a través de Canal Sur. El patio de butacas registró tres cuartos de entrada al inicio de la primera sesión del concurso que llamó la atención por la calidad de los repertorios. La cerrada, la chirigota, las lolas lolitas con un mensaje de igualdad y un soniquete muy, muy de Cádiz. Pues con Copla, finalmente, en el Gran Teatro Falla nos despedimos con una invitación y un emplazamiento a que sigan disfrutando de la programación especial que esta Casa Onda Cádiz le seguirá ofreciendo de este, vamos a decirlo así, Carnaval 2022. ¡Un saludo! Mientras haya un chiquillo viviendo prensado en un cuerpo de Lola siempre estaré guerreando por esa amiga, por ese amigo porque esta dura batalla hoy quiero ganarla ¡Dice a la Lola! ¡Contigo, contigo, contigo! ¡Contigo, contigo, contigo!